Hermanos, esta conferencia de Ricardo González Vigil, un escritor reconocido en el Perú, un poeta valorado por todos, da inicio a una serie de conferencias planeada en este auditorio en todo el programa cultural que se inició en el día de ayer, en la noche de ayer, con la gran inauguración acompañados de Lucho Quequesana y estará hasta el 30 de junio. Gracias a la Autoridad Nacional del Agua porque han hecho posible que el sueño de llevar a través del colibrí todo el recorrido del agua, agua, un patrimonio que sin duda alguna es el patrimonio de vida. Así que los aplausos para la Autoridad Nacional del Agua en estos momentos. Gracias por este esfuerzo y por este apoyo a la nueva cultura del agua. Ricardo, gracias por haber aceptado la convocatoria, por estar aquí con nosotros y te dejamos entonces en este auditorio para que presentes la presencia del agua en la narrativa peruana. Gracias, sean desde este momento bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, en primer lugar quiero agradecer a la Cámara Peruana del Libro por invitarme a participar en este evento y dar algunas apreciaciones vinculadas con el tema del agua y con la literatura peruana en general. Creo que acá en el Perú hay varias pruebas a lo largo de nuestra historia de la importancia que le damos al agua. No por gusto, el primer libro que publica José María Arguedas se llamaba Agua. Creo que a nivel mundial no debe haber otro autor de la importancia de Arguedas que comienza rindiéndole culto al agua desde el título. De otro lado, piensen que a la ciudad de Lima fluye un río que se llama el río Hablador. El agua que habla, ríma en el sentido etimológico, en general la expresión lima, ríma, lima tambo está vinculado con el poder que tiene el agua para transmitir mensajes. En la cultura peruana también noten varias divinidades que están vinculadas con el agua, con lagos, lagunas. Es una de las interpretaciones de cocha, iracocha, cocha. Entonces, la presencia del agua en los ritos fundadores, que se sale del lago Titicaca, etc. Todo nos invita a pensar que desde tiempos prehispánicos hemos tenido acá una gran valoración del agua. Sabemos, además, que las culturas prehispánicas de modo inteligente utilizaban este recurso e incluso en el litoral de la costa había un sistema de asegurar la presencia constante del agua. Hay un ejemplo extraordinario que hay que seguir, que los testimonios de cronistas, los relatos míticos, nos hablan de un Perú que ha entendido desde el comienzo la importancia del agua. Esta introducción va dirigida a tratar de meditar con ustedes algunos símbolos, no sólo en la dictadura peruana, sino que los vamos a ver preferentemente con autores peruanos y algunos hispanoamericanos, sino símbolos que se han empleado siempre en las distintas culturas de la humanidad. Ahora, en primer lugar, el agua está vinculada en una serie de expresiones literarias y culturales con el origen del universo. Recuerden ustedes relatos como el del Génesis, que hablan de que Dios estaba, y separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, se habla de las aguas, hay este rol de las aguas. El más antiguo filósofo griego, Tales de Mileto, consideraba que todo viene del agua. Eso está vinculado con una idea que quisiera recalcar acá. A las culturas antiguas les impresiona el agua porque es una especie de materia prima, una especie de elemento que estaba al comienzo de una manera indiferenciada. Los griegos hablan de una especie de caos. Caos no significa, en el mal sentido de la palabra, un desorden. Caos significa que las cosas no se distinguían entre sí. Y después viene el orden que establece una divinidad y se para. Tienen adelante que las aguas van extendiéndose las cosas. ¿Por qué? Porque el agua, piensen un ratito, el agua, a diferencia de las cosas que podemos normalmente observar, parece no tener prácticamente color. El sabor, prácticamente no huele. Se comparen así. Y respecto al sabor, es un sabor tan leve, uno lo compara con los sabores fuertes, pues ven que el agua es como algo que no ha entrado a la identidad. En cambio, cuando aparecen las plantas, aparecen los animales, los elementos tienen colores, tienen colores, tienen sabores. Y el agua como si fuera lo primero, lo previo, lo común, a lo cual uno retorna después del ciclo de la vida. Esta imagen del agua, como la madre, como el elemento del cual brota todo, es, creo, una manera sabia como debemos ahora, en el presente, reflexionar que también el agua es realmente un principio de enriquecimiento continuo y de renovación continua de las cosas. Esta idea del agua como la materia de la cual brota todo, yo la encuentro muy bellamente expresada en un poema del autor nicaragüense Ernesto Cardenal. Creo que leerlo van a ver cómo remite a estas imágenes de los orígenes cosmogónicos. Así dice Cardenal, dice, Bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, tú eres grande. De una nube de polvo cósmico en rotación como en la rueda de un alfarero, comenzaste a sacar las estirales de las galaxias y el gas en tus dedos se fue condensando y encendiendo y fuiste modelando las estrellas como esporas o semillas, rasgaste los planetas y esparciste los cometas como flores. Un mar de olas rojas era todo el planeta. Cierro y roca roja derretida que subía y bajaba con las mareas y toda el agua entonces era vapor y sus espesos nubarrones ensombrecían toda la tierra y empezó a llover y llover por siglos y siglos, una larga lluvia de siglos en los continentes de piedra y después de eones aparecieron los mares y empezaron a emerger las montañas, la tierra estaba de parto, a crecer como grandes animales y a ser erosionadas por el agua y ahí han quedado como escombros de aquellos tiempos, como ruinas amontonadas y la primera molécula por el efecto del agua y la luz se fecundó y la primera bacteria se dividió. Entonces, con el poder del verso se ve esta imagen de antes de que aparezca el continente antiguo que se llama Pangea, que se divida, es toda la superficie terrestre era agua, producto de la lluvia. Se hace notar además que con toda seguridad la primera forma de vida, como dice la bacteria pone, rotó el agua. En el origen de todo está el agua y los mitos celebran esto. Una segunda idea, el agua no sólo es el origen o está vinculada al principio que dio orden al universo, una segunda idea está vinculada a una expresión que usamos en el lenguaje familiar, no decimos el líquido elemento, el líquido vital. El agua es un mecanismo de transmisión de lo que llamamos vida. Ya no el universo a secas implicaría también la materia inorgánica, sino la materia orgánica, los seres vivos. Eso también desde la antigüedad en el Perú y en todas las culturas han observado que la transmisión de la reproducción de los seres vivos está vinculada con elementos que son de naturaleza líquida, como puede ser la savia, como puede ser el líquido seminal, se ve el principio de lo húmedo. La transmisión de la vida siempre implica algo húmedo. Y por eso, recuerden los griegos, dicen que la diosa afrodita, la que los romanos llaman Venus, brota de líquido, de la espuma, brota del agua, la diosa que está vinculada con el sexo, con la actividad sexual, porque el agua, como dice el poeta chileno Pablo Neruda, agua sexual la llama, porque el agua es un elemento propagador de la vida. Esto, en el caso del Perú, se complementa muy bien con lo importante que es el uso del agua en la agricultura. El Perú es uno de los sitios del mundo que ha tenido una de las más extraordinarias revoluciones agrícolas, donde el hombre ha sabido utilizar los recursos de la naturaleza y mejorarlos y desarrollar especies comestibles, por ejemplo, la papa, consumible de variedades, y el uso inteligente del agua como mecanismo de reproducción, ahí está el título de Arguedas. Recuerden que en el cuento de Arguedas es el problema que se plantea porque todos tenemos derecho al uso del agua y cómo una comunidad se queja porque unos hacendados se apoderan de la circulación del agua y viene la queja porque el agua es un elemento absolutamente necesario para la vida agrícola y debe estar al margen de un uso no al servicio del bien común y es un problema permanente que sentimos en nuestros países el uso justo del agua porque se interrumpe el ciclo de la vida y los homenajes que hace Arguedas en distintos relatos en distintas obras van vinculadas a esta imagen del agua como el elemento por excelencia lleno de vida donde hay agua hay vida alrededor y la vida se renueva constantemente a través de este símbolo del agua hay una tercera idea que quiero compartir con ustedes que la dice al comienzo esta quizás explica necesita más explicación ¿por qué les dije el río se llama el hablador? pues viene una imagen que es bien interesante el agua se vincula con un lenguaje que la naturaleza habitada por elementos sagrados transmite al hombre el hombre debe saber escuchar porque a través del agua nos debe el mensaje en las grandes religiones hay dos grandes vehículos para transmitir el mensaje sin duda el aire el neuma el aliento a través del aire pero el otro es el agua por ejemplo en la cultura griega en la cultura griega ellos imaginaban que junto al monte Parnaso que es el monte donde estaba el dios Apolo las musas que inspiraban las artes la creación en el monte Parnaso existía una fuente de agua la fuente Castalia si uno bebía de esa fuente si uno escuchaba de esa fuente le entraba la inspiración entonces ahí está un poco la imagen del agua que transmite la inspiración pero esto también es nuestro por ejemplo José María Argueda cuenta en Diamantes y Pedernales una novela corta cuenta que el río cuando cada año se renueva y las aguas crecen en el río y se produce lo que en Quechua es el Yaguar Mayo las nuevas aguas él cuenta que los músicos de la zona van y están al costado del río escuchando el agua nueva que llega y de los ritmos que le dice el agua componen las canciones del año les inspira el agua a través del agua uno recibe en general en varias en varias culturas hay esta esta imagen por eso les digo este valle acá era conocido como un valle de oráculos venían a consultar porque es la zona habladora el río que habla hay que saber escuchar como dice Arguedas los ríos los ríos profundos recuerden al comienzo de la novela de Arguedas se va a ver al río Apurimax el primer capítulo de la novela termina cuando se escucha el sonido del río y hay que escuchar el mensaje porque a través de las aguas se presenta una iluminación precisamente el más grande poeta peruano César Vallejo termina su famoso libro Trilce que estamos cumpliendo 90 años de la publicación de Trilce 120 años del nacimiento de Vallejo Vallejo termina Trilce que es un poemario bastante hermético difícil termina con un poema el número 77 hablando de que se encuentra en ese momento lleno de inspiración que está escribiendo mucho entonces compara este momento privilegiado como si él estuviera dentro de una tempestad que le que le permitiera sacar como perla los poemas el poeta sabiendo que en ese momento hay mucha agua que lo inspira tiene el temor de que en el futuro de que en el futuro no sea así porque así como viene la inspiración en unos momentos privilegiados en otros puede escasear y aprovechando la geografía del Perú es muy curiosa porque puede descender desde la zona donde nació y vivió de pequeño Vallejo la sierra con mucha lluvia con tempestades con granizo pero en la medida que bajas a la costa te encuentras en cambio con escasez de lluvias solamente cuando hay fenómeno del niño libre no Dios pero escasez de lluvias o esta cosa tan rala y extraña que llamamos Garúa yo siempre digo si a Vallejo le sorprendió cuando bajó a Trujillo si en Trujillo lloviera no habría Chan Chan una ciudad de barro porque hay una escasísima precipitación pluvial es como José María Arguedas que bajó a la costa por Ica el río Ica casi nunca cumple con Jorge Manrique porque no llega al mar llega como un hilito cuando trae mucha agua como no tiene cauce inunda porque es un río casi sin sin agua venir de la lluvia al desierto de Nazca de Ica de un contraste ese metafóricamente hace notar como él es andino a Vallejo como si alguien pasara de un momento de tormenta y pudiera más bien bajar a una lluvia que dice no se vaya a secar esta lluvia y la lluvia termine y no me deje mojado por todos lados como puede pasar con una garuda ralísima una garuda burlonamente está presentando un hombre andino como también Arguedas dice que en el cuento Huarmacuyay que está en agua dice hasta que un día me arrancaron de la cabra quebrada verde que me hizo mi infancia y me trajeron a estos arenales candentes y extraños es la imagen donde no hay lluvia donde no hay ese contacto con el agua al desierto lo que hay es mar entonces Vallejo plantea en este poema que le estoy explicando porque es más más oscuro antes antes de leer los versos plantea que él se ha sentido lleno de las aguas de la inspiración la etapa andina pero cuando baja a la costa tiene miedo que se le pierda esta fuerza de inspiración y le encantaría aprovechar ese momento y tratar de mojarse por completo porque de repente le quedan secas las cuerdas vocales y no va a poder seguir escribiendo porque uno debe mojarse con la con todas esas raíces andinas toda esta cultura toda esta herencia de la cual la sensibilidad de Vallejo es una expresión suprema entonces para ahora él termina diciendo con una imagen muy violenta canta lluvia aquí en la costa tan desértica dice canta lluvia en la costa aún sin mar es lo que está diciendo la lluvia debe caer para que se formen los ríos y para que haya mar el ciclo canta lluvia para que la costa se llene de agua pero dentro de la imagen de Vallejo que sueña con una sociedad distinta mejor a oír pasar metafóricamente de un país manejado normalmente por las ciudades de la costa que no respetan la vida como las antiguas culturas que más bien es como un desierto que se está destruyendo el país él sueña que la lluvia limpie y que tengamos un nuevo ciclo y a la larga una renovación ¿no? miren como dice Vallejo dice graniza tanto como para que yo recuerde ya creciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad no se vaya a secar esta lluvia a menos que me fuese dado caer ahora para ella o que me enterrasen mojado en el agua que surtiera de todos los fuegos hasta donde me alcanzará esta lluvia temo que me quede con algún flanco seco temo que ella se vaya sin haberme probado en la sequía de increíbles cuerdas vocales por las que para dar armonía hay siempre que subir nunca bajar no subimos acaso para abajo canta lluvia en la costa aún sin mar miren la imagen del agua no subimos acaso para abajo porque el agua sube y de la nube baja después uno sube para descender a veces uno no lo entiende a Vallejo porque es muy denso pero el libro este extraordinario libro 13 termina con una invocación a la lluvia una invocación al agua porque es la imagen que se usa siempre para transmitir el mensaje la inspiración los valores de una cultura que se deben transmitir ese es otro otro aspecto que la literatura siempre ha celebrado hablando del agua un cuarto un cuarto y último aspecto es que se habla del agua como un símbolo de la existencia ¿no? esto va por dos lados por un lado está una imagen que es muy establecida y es comparar la vida humana o comparar la existencia en general de los seres vivos con ríos ¿no? ¿se nace como en un manantial y se acaba ¿no? en el mar como las coplas de Manrique ¿no? no nace dice como los ríos que van a dar en la mar que es el morir entonces la imagen de la vida comparada con el fluir de las aguas con el fluir de los ríos es una imagen que ha dado una serie de grandes obras en la teatura universal aquí en el Perú aquí en el Perú por ejemplo el famoso cuento de Francisco Cierdo Ríos ¿no? que presenta a un a un bagrecito bagre un pequeño bagre desde que nace ¿no? de desobado crece en los comienzos de un aflente del Amazonas y su vida transcurre en esas va bajando por todos los ríos hasta que llega al mar y muere ¿no? antes ha fecundado entonces compara en un cuento es un cuento que muchos de leyes del colegio viendo lo el sistema mismo del río lo vincula con las etapas de la vida ¿no? entonces este cuento peruano es muy hermoso como un homenaje a la vida como un río pero también está el famoso poema de Javier Heró que también estamos digamos ante un caso excepcional porque siendo muy joven Heró tenía 17 años escribe ese famoso poema El Río ¿no? Heró murió de 21 años a los 17 escribe El Río que habla de él como un río y toda la imagen va uno vinculándolo con distintos aspectos que hay en la existencia voy a leer algunas partes de ese hermoso poema de este poeta de la generación del 60 el poema comienza así yo soy un río voy bajando por las piedras anchas voy bajando por las rocas duras por el sendero dibujado por el viento hay árboles a mi alrededor sombreados por la lluvia yo soy un río bajo cada vez más furiosamente más violentamente bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos más adelante dice y es aquí cuando más me precipito cuando puedo llegar a los corazones cuando puedo cogerlos por la sangre cuando puedo mirarlos desde adentro y mi furia se torna pasible y me vuelvo árbol y me estanco como un árbol y me silencio como una piedra y caigo como una rosa sin espinas yo soy el río anochecido ya bajo por las ondas quebradas por los innotos pueblos olvidados por las ciudades atestadas de público en albitrinas yo soy el río ya voy por las praderas hay árboles a mi alrededor cubiertos de palomas los árboles cantan con el río los árboles cantan con mi corazón de pájaro los ríos cantan con mis brazos la capacidad que tiene el poema de ir mostrando una gran comunión con la naturaleza como son todos los elementos de la naturaleza están vinculados las plantas del río la vida de Javier Edó la ve en esa integración de la naturaleza y termina este famoso poema con la parte que corresponde al final de la vida como el río va a terminar desapareciendo como pasa digamos espléndidamente con el río Amazonas como penetra cientos de kilómetros en el océano atlántico y termina por algún momento hundiéndose como dice el poema el río al final llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias que tendré que silenciar mi canto luminoso que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días que clarear mis ojos con el mar el día llegará y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles no veré más árboles verdes mi viento cercano mi cielo claro mi lago oscuro mi sol mis nubes ni veré nada nada únicamente el cielo azul inmenso y todo se disolverá en una llanura de agua en donde un canto o un poema más solo serán ríos pequeños que bajan ríos caudalosos que bajan a apuntarse en mis nuevas aguas luminosas en mis nuevas aguas apagadas incluso el poema en el ritmo sigue el ruido de un río como los versos este poema creo que es una de las mejores expresiones que conozco no solo peruanas esta imagen de la vida comparada con un río con la fase de un río pero no solo la existencia es comparada con un río porque desde el manantial hasta el mar sería el nacimiento o la muerte sino que también en varios poemas se hace notar que el agua como decía hace un rato hablando del final del poema de Vallejo el agua también hace pensar en algo muy parecido al ciclo de las estaciones al ciclo de renovación de la naturaleza por la capacidad que tiene el agua de pasar por los estados gaseosos líquidos sólidos el calor la evapora sube al cielo hasta que se vuelve nube en otro momento la nube puede ser más tempestuosa en un momento pues se nieve la caída de la nieve depende de la situación del año y depende de la zona geográfica entonces la estación y el espacio incluyen pero el agua termina cayendo se hace vapor se hace nieve o se hace hielo se hace agua esos distintos estados que puede tomar el agua son vinculados en muchos poemas en muchos relatos con las estaciones primavera verano con la juventud con los distintos momentos de la existencia entonces el agua ha generado en una serie de textos esta imagen del ciclo de la vida del ciclo de la existencia que de alguna manera como le digo está en el final del poema de Vallejo canta lluvia en la cual no subimos acaso para abajo pero el que lo ha desarrollado bastante esta esta imagen de las aguas es el poeta Octavio Paz Octavio Paz tiene un poema muy extenso que se llama Piedra de Sol que es el nombre del calendario azteca este antiguo calendario prehispánico se acuerdan que es como un círculo donde las estaciones son círculos en el poema de Paz se compara constantemente el agua con el tiempo eso comienza a decir un sopo de agua un caminar de río y él va andando y como los ciclos del agua van acompañando los distintos momentos de las estaciones uno puede utilizar el movimiento del agua para reflejar las estaciones Paz lo ha hecho en varios poemas por ejemplo en otro que es más bien breve porque Piedra de Sol es un poema muy extenso Octavio Paz como se siente en este fluir enorme que tienen las aguas con todos los estados por los cuales pasan y que es el ciclo de la existencia que nunca se detiene es día noche renovación primavera ¿no? el distinto movimiento que es la vida dice Octavio Paz el poeta mexicano alto muro del agua torres altas aguas de pronto negras contra nada impenetrables verdes grises aguas aguas de pronto blancas deslumbradas aguas como el principio de las aguas como el principio mismo ante del agua las aguas inundadas por el agua aniquilando lo que finge el agua el resonante tigre de las aguas las uñas resonantes de cien tigres las cien manos del agua los cien tigres con una sola mano contra nada desnudo mar sediento mar de mares hondo de estrellas si de espuma alto prófulo blanco de prisión marina que en estelares límites revienta que memoria que deseos prisioneros encienden en tu piel sus verdes diamas en ti te precipitas mar te levantas contra ti y de ti mismo escapa tiempo que se congela o tiempo que despierta tiempo que es mar y mar que es lunar y témpano madre furiosa inmensa henchida y tiempo que compite con sus propias entrañas y es siempre agua esta imagen de las aguas circulares que he visto tanto en algunos poemas peruanos de algunos poetas jupanoamericanos mencionado algunos relatos es lo que nosotros debemos siempre celebrar porque de alguna manera estamos hechos nosotros de ese elemento ¿no? tres cuartas partes del cuerpo humano son aguas ¿no? y hay una correspondencia casi perfecta porque la superficie de la tierra también son tres cuartas partes agua el cuerpo humano es como un microcosmo y nosotros necesitamos continuamente estar vinculados con el agua hay que reflexionar y ser de alguna manera seres que le damos toda nuestra gratitud ¿no? a esta hermana agua como decía San Francisco de Asís ¿no? clara, buena y honesta porque no existiríamos somos mucho más líquidos que sólidos los seres humanos somos seres que hemos de alguna manera venido de los primeros seres vivos que brotaron de las aguas y mantenemos siempre este vínculo con el agua y en un país como el Perú que cuenta con un pasado tan hermoso de saber emplear los recursos del agua debemos a través de ámbitos como el que hay en este hermoso paseo de agua y de eventos como el que se han programado ahora estimular en todo esta especie de euforia que da sentirnos en contacto con el agua y también el compromiso la responsabilidad de crear una cultura del agua yo les agradezco mucho por su atención y espero que haya servido de algún motivo de meditación y también de deleite con las obras literarias que les he compartido gracias Gracias. ¿Si tienen alguna pregunta? Ricardo, en primer lugar agradecerte porque has hecho una disertación extraordinaria. Es un encuentro nuevo en realidad con la relación que tiene el agua y los grandes pensadores, escritores y poetas que has mencionado y sobre todo la referencia que tiene eso de ver en el Perú, una zona donde el agua es extremadamente abundante. Yo recuerdo a Federico haber leído una frase de Federico García Lorca que a mí me ha impactado. Él decía, ¿Quién dirá que el agua llevara un fuego fatuo de gritos? Y creo que el Perú está en ese trance, en ese proceso. Yo te diría que nos comentaras un poco más respecto de esto que te acabo de mencionar. Bueno, no sé si interpreto adecuadamente, pero entiendo en la imagen que usted señala como si el agua, que parecemos no escucharla ya, pero está hablando, la habladora, pudiera gritar y transmitirnos la manera como de alguna forma estamos echando a perder su calidad. Cuando uno ve cómo se ponen los ríos, el mar con los desechos, es como si la misma vida nos hiciera con una alarma pensar que estamos destruyendo los recursos naturales y a nosotros mismos, es absurdo, ¿no? Porque hay una idea en los últimos siglos, producto de una mentalidad mercantil, comerciante, donde el ser humano piensa que es distinto, que la naturaleza, como si fuera un ser aparte, con derecho de explotarla y de enriquecerse con ella, ¿no? Enriquecerse en el sentido del negocio material, como si no fuéramos naturaleza, ¿no? O sea, como si uno se viera aparte y como si pudiéramos simplemente utilizarla como un recurso no del ciclo de la vida, sino como un bien para especulaciones, para explotación, con una falta de respeto a nuestra propia existencia, porque cada vez se hace más claro la importancia del agua, ¿no? Algunos dicen, ojalá que no, dentro de unas décadas va a valer mucho más que el oro, ¿no? Va a valer mucho más que cualquier, porque simplemente vas a necesitar agua. ¿Y qué te vale tener un montón de oro y no tienes agua, no? O sea, como... Yo creo que García Lorca va por ese lado. Si el agua pudiera, mi impresión, no pudiera clamar, ¿qué nos diría, qué nos transmitiría? ¿No? Pero yo creo, como dice Argueda, que sí está hablando, lo que pasa es que no lo escuchamos, ¿no? Así como no escuchamos a los árboles. Hay una ceguera espiritual, no sabemos entender el mensaje de la naturaleza, que no nos habla con gramática, no nos habla con sintaxis, no nos habla con léxicos, nos habla de otra forma, y uno se siente embargado al contemplar la grandeza de la naturaleza. Yo creo que hay un vacío del espíritu ahí, ¿no? Es el gran costo que estamos pagando por maltratar al agua, por maltratar a la naturaleza en general, ¿no? En un país que da origen al río más cabaloso del mundo, ¿no? Es el surdo. Antes que nada, buenas noches. Y la conferencia ha sido muy interesante. Al margen de lo que ya usted dijo en los poetas, como César Vallejo, Jairero, los pesitos, dos comentarios breves sobre ese tema del agua, ¿no? Para empezar, el agua también es un elemento que purifica, ¿no? Es que cuando se vuelve lluvia y barra toda la tierra, bota la, digamos, la podredumbre de la tierra. Es un elemento purificador también, ¿no? Y luego también un comentario sobre Empédocles, ¿no? Ya decía que el mundo está formado por... Perdón, ¿no he escuchado eso? ¿Lo último? Empédocles, un filósofo, claro, que decía que el mundo está formado por cuatro elementos, ¿no? Tienen que ser la tierra, el viento, el fuego, y también el agua, ¿no? Es decir, el agua ya desde tiempos remotos era considerado como un elemento importante para la sociedad, ¿no? Y para todas las culturas. Simplemente eso. Muy claro. Usted agrega otro elemento, ¿no? Yo, por razones de tiempo, escogí uno, ¿no? Pero, ¿cuánto se puede decir? Un elemento muy importante está mencionado. El agua se vincula con la limpieza, con la purificación. Y eso está en el bautismo, por ejemplo, ¿no? O sea, como... Es una señal de abandonar una vida impura o una vida preso de la muerte, el pecado, lo que sea, y ingresa a una vida del espíritu, ¿no? Por eso, está vinculado también con lo que dice que es un oráculo, que es un chamán. O sea, el agua se introduce en una vida espiritual más sagrada, ¿no? Las civilas romanas siempre escuchaban el agua en Cuma, donde sea, ¿no? Entonces, el bautismo, a través del agua, hay una comunión con mensajes, ¿no? Ahora, veo que reparten, por ejemplo, un poema de Vallejo, me hace pensar, dice, en Lima está lloviendo el agua sucia de la gotera de tu amor. Es una reflexión. Cuando llueve aquí en Lima, las cosas se ensucian. Es que no es lluvia, pues, estaba... Salgan de Lima, tenemos una hermosa sierra, una increíble selva. En otras cosas, ¿no? Los cerros amanecen limpiecitos. La naturaleza huele, riquísimo es. Vallejo extrañaba tanto la lluvia. En los poemas, cuando habla de la ciudad, se pone melancólico con esto que uno llama lluvia. Un amigo cuenta que en el cuarto que él alquilaba aquí, en el Quirón Cayoma, tenía una tina y abría la llave al máximo y se tiraba con los ojos cerrados porque el agua le hacía recordar la lluvia de Santiago de Chucos. Hermoso, ¿no? Pero... Es que aquí en Lima no... No... Vivimos muy bien esa experiencia de que el agua lava, el agua limpia. ¿No? Pero esa es la experiencia normal. ¿No? Por eso, renovación, limpieza, acto de purificación a través del agua. Ha sido la conferencia magistral de Ricardo González Vigil. Fuertes los aplausos en agradecimiento al escritor, al amigo y a la conferencia ofrecida en la noche de hoy la presencia del agua en la narrativa peruana. Gracias, Ricardo, por haber aceptado nuestra invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!